Hola soy 619DXWWE, y voy a describir a Edge. Este es un hijo de puta porque hace trampas y porque su novia es Vicky, la manager general de SmackDown, y claro así es fácil ser campeón. Eso sí, lucha de puta madre, lleva desde es 98. Ha sido dos veces campeón de la WWE y dos de los pesados, además de los de menor prestigio. Nació en Toronto, Canadá. Su finisher, el Spear y el DDT es raro. Antes era el novio de Lita, que está muy buena por cierto. Cuando se iban a casar, apareció Kane y le hizo un tonstom de la hostia al cura, jajajajaja. También un día antes de la boda, casi se tira a Lita en Rau, en el cuadrilátero había una cama y se metieron en ella, casi en pelotas. Pero apareció el viejo, que no, Rick Flyer, aunque después, Edge, le dejó sangrando a Flyer con una silla. Le tendrían que echar a Vicky, para que vuelva, Teodor Olón, que para mí ha sido el mejor de todos los managers. Si queréis más descripciones de estas, decidlo en los comentarios, gracias y adiós.